Para las vistas que alguna vez pasaron por el escenario compitiendo en distintos rubros y hoy tienen la oportunidad de encontrarse o reencontrarse en este contrapunto a mejor mudanza Si están entonces los músicos para que comencemos con esta primera ronda Bien, entonces, de acuerdo al sorteo, señores del jurado en esta primera ronda inicia Ponce Luján Maximiliano ¡Ponce Luján Maximiliano! ¡Suscríbete al canal! Para los seguidores del jurado es el momento ahora de recibir a Cristian Hernán Dorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Para los señores del jurado, en esta primera ronda es el momento de recibir ahora a Diego Hernán García. ¡Gracias! 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 Y comenzamos la segunda pasada en ese mismo orden en que lo hemos hecho. En la primera pasada entonces es el momento nuevamente de dibujar Maximiliano Ponce. ¡Gracias! 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 Y cerrando entonces esta segunda pasada es el momento de Diego Hernán García. ¡Gracias! 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 Bien entonces chicos esperamos por la decisión de los señores del jurado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, agradecemos. ¿Quieren despedirse al mejor estilo de contrapunto? ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren bajar? ¿Nada más? ¿O sí? ¿Como quieran? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! Ocasionar rivales pero embarados en el marambo, amigos de toda la vida. ¡Vamos! ¡Contrapunto de Marambo! ¡A mejor mudanza! ¡Ahí está! ¡Primera ronda de este rubro que se las trae!